¡Uh! ¿Qué pasa? ¿Entonces qué? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Espero que bien. Hace tiempo que no hago vídeo, tú sabes, ¿no? Lo que hay con esto. Pero bueno, vamos allá. Quería comentar algo sobre el tema este de la visita de Milei a España que ha traído cola, pero cola de la buena, ¿eh? Y quiero poner en contexto este... Primero el contexto, ¿no? Primero el contexto, niño. Primero el contexto. ¿Cuál es el contexto? El contexto es que hubo un paripe aquí de La Razón, ¿no? En el que fue Milei, presentado por Juan Ramón Rayo. Aquí está Maruenda, tal, La Razón, 25 años, pim pam, toma la casito. Y quería yo poner el contexto de lo que quiero decir en este vídeo. Aquí tenemos al señor Maruenda, director de La Razón, con estas declaraciones tan de derecha, tan liberales, liberales. Yolanda Díaz es una ministra seria, sensata y responsable. Y aquí, por si piensas que esto es un rollo, esto yo con Photoshop lo tenemos aquí con su propia boca, ¿no? No está en mi ánimo perjudicarla, palabra. Pero he de decir que Yolanda Díaz es una ministra seria, sensata y responsable, que hace propuestas interesantes que tienen solidez. Bueno, esto es La Razón. Un supuesto periódico de derechas, que más bien parece de izquierda radical, subvencionado por el PP, dinero público a mansalva. Y esta es la introducción a lo que quiero decir. Porque aquí está, vemos a Juan Ramón Rayo, que yo no sé si él habrá cobrado por esto. Y si ha cobrado, pues, este liberal, el liberal de España, seguramente ese dinero viene de subvenciones públicas, que cobra este señor Maruenda. O sea, no sé si habrá cobrado o no, pero todo el tinglado este que está montado aquí, tiene dinero público por detrás puesto. Eso es lo primero, para que los liberales de boca amplia hablen. Esto, como siempre, como hay dinero del Pepe por detrás, pues claro, esto se plantea en modo, bueno, aparte. Pero es que yo creo que les salió el tiro por la culata, básicamente, porque aquí... No sé, ¿Hola? Ah, ¿Santiago? Sí, ¿eh? No, perdón. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo estás? O sea, lo primero que pasa ahí es que se saluda con Santiago. Hay aplausos. Maruenda ya está pensando en mí, madre, este mes me van a recortar la subvención del Pepe, porque le acabamos de dar una publicidad a Vox y a Bascal que es que es impagable. Es impagable, niño. Yo creo que es lo que tiene que estar pensando este tío ahora mismo. Estoy intentando meterse la cabeza en el culo. Y después, estas declaraciones aquí también. Uno tiene que hacer varias referencias. La primera es... Uno tiene que ser una persona que tenga gratitud y ser agradecido. Cuando yo era un ser despreciable y que nadie me quería, digamos, el único que me abrazó fue Santiago Abascal. Mira, el Maruenda, loco. Mira la cara, mira. Él nota diciendo, ahí en mi cabeza que me van a quitar la subvención del Pepe. Ahí en mi cabeza la publicidad que le estoy dando a Vox. Aquí, gratuitamente. Ahí en mi cabeza... Pues bueno, esto es la introducción de este vídeo, porque aquí lo que vengo a hablar es de... El señor Rayo, que después de todo esto se mandó un vídeo aquí. ¿Por qué participó Milley en el meeting de Vox? Justificando que Milley... Bueno, vamos a escucharlo por su boca, ¿no? ¿Por qué Javier Milley, el primer presidente liberal libertario de la historia, participó en el acto político Viva 24 de Vox, en el que también participaron personalidades políticas profundamente antiliberales? Profundamente antiliberales. Veámoslo. Bueno, vamos. El vídeo es un compendio de improperios, de intentos de... O sea, de hacer ver a sus visitantes, a sus visores, a su gente, ver que, por supuesto, Vox no tiene nada que ver con Milley. No tiene nada que ver. Y Le Pen, que estaba allí invitada también por Vox, no tiene nada que ver. Pero el rollo es que Milley dice por qué asiste a un evento de eso. Y es muy simple. Es que hay que unir fuerzas contra los zurdos, básicamente, ¿no? Lo que sentiste. Y entonces, si hay que unir fuerzas contra los zurdos, pues esas pequeñas diferencias que hay entre los partidos, pues no deberían de tenerse en cuenta. Entonces yo aquí le contesté y le dije aquí en su vídeo, mira, hace una hora, la alianza... Claro, porque el vídeo es eso. Criticando un poco que Milley... Incluso critica el hecho de que Milley haya dicho que lo hace porque hay que unir fuerzas contra los socialistas. De hecho, insinúa en un momento que si fuera un caso contrario, a lo mejor habría que unir fuerzas con la izquierda para derrocar a un gobierno de derecha. Bueno, unas locuras. Unas locuras de... Sin sentido. Entonces, le contesté aquí yo a este hombre. La alianza entre Rayo y el periódico La Razón es birro del PP más a la izquierda de la historia. No la pongamos entre los juicios. Es increíble. Un señor libertario al servicio del PP se atreve a hacer un vídeo como este. Es perpéntico. Y aquí me contestó el señor. Míralo, aquí lo tenemos. ¿De qué alianza habla? Al servicio del PP no sea ridículo. Este es el argumento. El gran Juan Ramón Rayo, su argumento es dos preguntas y no sea ridículo. ¿No sea ridículo qué? El que es ridículo. ¿Qué es la razón cobra del PP? ¿Es ridículo? Pues aquí. De contexto, muy clarito, mi mensaje. De ridículo, nada. La razón está al servicio del PP. ¿Dónde están los ridículos? Ese periódico recibe dinero del PP y ese periódico es el que organiza esta entrevista con mi ley. Yo creo que el que no sabe cómo se las gasta a Maruenda es mi ley. Si lo supieran, iba a ese paripé. Encima le salió el tiro por la culata y fue una publicidad maravillosa para Bascal y Vox. A esto no me ha contestado hace 32 minutos. Pero ahí le dejo claro lo que le estoy diciendo, como lo que estoy haciendo en este vídeo, ¿no? Dejar claro a qué me refiero. Después, ¿qué más quería comentar? El hecho, este tema de los libertarios. En España, yo creo que están rabiando niños, porque como nunca han hecho nada, ni nunca han conseguido nada, ni nunca van a conseguir nada, este también, el Mar Vidal este, otro supuesto economista libertario o liberal, mira aquí, en el programa SD4 de Iker Jiménez. La pelota, evidentemente, y te la han devuelto a su estilo. Y además, en un estilo pensando que ahora viene precisamente a un acto de Vox en vista alegre y que evidentemente le interesaba mandar un mensaje que, como tú bien has dicho, o ha dicho el doctor, coincide plenamente con el... Lo cual es pura incoherencia. O sea, que venga un meeting de Vox. O sea, alguien debería explicarle a mi ley que Vox no es anarcoliberal. Alguien debería... Pero, pero, mira tú la... Pero este tío... Pero este... Y usted, este hombre se cree que... Este hombre se cree que mi ley no sabe lo que es Vox. En serio. Alguien se lo debería explicar. Vox es algo más estatista de lo que la gente parece considerar... ¿Algo más estatista que quién? El menos estatista de todos los partidos que hay en España, ¿no? Eso tendrías que añadirlo también. Tendría que... Justo después de decir eso, decir... Quizás porque es el partido menos estatista de todos los que hay en España viene mi ley. Pero no. En absoluto. O sea, que mi ley se le enlace directamente con el ideario de Vox es algo paradójico. Mi ley es un anarcoliberal. Es algo paradójico, dice. Es algo paradójico. Vox es un partido liberal conservador. Liberal conservador. Tiene un montón de ideas liberales. Muchas más que cualquier otro partido en España. Si mi ley tiene algo en común con algún partido en España, eso... Ese partido es Vox. Evidentemente. Evidentemente. ¿Por qué están todos estos tíos hablando de estas absurdeces? ¿Por qué? Es que... ¿De verdad? ¿Este también está pagado por el PP? No lo sé. ¿Fue capaz? No lo dudo. Bueno. Y aquí vemos un ejemplo de lo que comentaba este hombre de que las alianzas pueden ser incluso con la izquierda respecto a los libertarios. Mírenme. Pero no creo que haya que renegar por sistema, por dogma, de esas posibles alianzas políticas coyunturales. Ahora bien, en segundo lugar, tampoco creo que haya que dogmatizar respecto a que la alianza de los liberales libertarios para combatir un mal mayor siempre será necesariamente una alianza entre fuerzas políticas no de izquierdas y en contra de la izquierda. O sea, en sus adornos lingüísticos acabamos de escuchar como dice que los libertarios quizás puedan tener que aliarse con la izquierda para eliminar un poder superior maligno, ¿no? Lo está diciendo. Que los libertarios también podrían pactar como hace el PP. El PP. El liberal. El liberal. Como dice Lágrimas Progre. El liberal. El PP liberal, sí. Que se alía con el PSOE siempre que puede. Ese es. Esa es, ¿no? Cuál sea en cada momento y en cada lugar la mayor amenaza política para las libertades individuales dependerá del contexto concreto en el que nos movamos. Ahora, intenta justificar esta locura que acaba de decir con un ejemplo que dices tú, pero mira, mira. Por poner un ejemplo que no creo que sea controvertido ni para Javier Milei ni para muchos de los que suscriben esta tesis de Javier Milei. Imaginemos que nos encontramos en una tiranía teocrática de carácter islamista y ultraconservador. Ya está. De derecha, supuestamente. Porque es ultraconservador. Una tiranía directamente ya eso no es derecha. Ya está. Eso no es derecha. No, no. No. Por mucho que le pongas el ultraconservador ahí, esa tiranía seguramente será más socialista que cualquier otra. Es que es lo que pasa siempre y lo que sabemos desde este lado. Sabemos perfectamente que el nazismo tiene más en común con el socialismo que con el conservador, que con el capitalista. O sea, eso es evidente. El nazismo y el fascismo son herederos del socialismo también. Así que este argumento también es estúpido. Es decir, que esta tiranía no sería de izquierdas ni necesariamente socialista. Y tampoco de derecha. Es una tiranía. Pues bien, en ese contexto concreto esa... Y seguramente sí sería de izquierdas. O sea, es que toda tiranía ha sido de izquierda. Hasta la de Franco era de izquierda. Era política de izquierda directamente. La tiranía islamista ultraconservadora no de izquierdas puede ser la mayor amenaza para las libertades de sus ciudadanos y si dentro de esa... Está justificando que los liberales se alíen con los socialistas y con la izquierda. O sea, pero qué liberal es este hombre. A ver, qué liberal es este hombre. ¿Eh? En el mismo vídeo que está diciendo que no entiende cómo Javier Milley va a un meeting de Vox, que no son compatibles, que pum, que pa, en el mismo vídeo te estás soltando esto, tío. de verdad, que yo alucino, yo alucino, yo alucino y a la misma vez todo esto está bajo el patrocinio de la razón, el tema este, este paripé que hicieron aquí, bajo el patrocinio de la razón que no se puede ser más socialista, más estatista y con más pagas del Estado que esta gente. Pero, por supuesto, aquí tenemos a un montón de personas que se abogan y se arrogan el permiso de poder hablar de esta manera, criticando absurdamente, sin ningún sentido, el hecho de que Milley elija a Vox y no elija a ningún otro en España, que es lo más lógico, lo más lógico. Así que, nada, esto quería comentar otra vez este hombre dándonos su su antivoxismo por bandera. Y nada, suscribo totalmente todo lo que dice Milley, hay que unir fuerzas contra el socialismo, cosa que no hace el PP ni ninguno de sus satélites. Yo no sé si este hombre realmente cobra del PP, pero sí. Si, por ejemplo, o sea, si en algún sitio sale que presentando este sitio cobró algo de dinero porque hizo de presentador, a lo mejor le pagaron un dinero, directamente ese dinero habrá salido de esto de la razón, que es que en patrocina y la razón recibe subvención, así que seguramente está recibiendo dinero público el liberal, el supuesto liberal tendría que decir no, no, yo a eso no voy, está patrocinado por la razón, no, no, yo a eso no voy, que la razón está recibiendo subvenciones públicas del PP, yo no voy, pero que va, es más fácil criticar, bueno, más fácil y mejor económicamente, es decir, vas a recibir más calderillas, vas a recibir si criticas a Vox que si criticas al PP, por supuesto, pero nada, eso, acostarse. y, 7, 4, y, y,